hola a todos como estáis bienvenidos de nueva salud 76 vamos a continuar nuestras aventuras y antes de comenzar pediros disculpas ya dije que no sabía cuándo iba a poderse subir el siguiente vídeo pero bueno ando otra vez liado con tema de cambios de horario de trabajo pero bueno no quiero ocurrir a nadie eso sí antes de comenzar muchísimas gracias a los miembros del canal que además tenemos nuevo miembro vamos a comenzar por muchísimas gracias peter guelima jones ph no último rosén dorellana tamer y damos la bienvenida a un nuevo miembro del canal marcos atraídas que además es un suscriptor de los más antiguos de verdad muchísimas gracias hermano por hacerte miembro y recordad al final de esta semana el viernes pondré en la zona de miembros esas dos esos dos esas dos claves de de ese grandísimo juego como es kingdom com deliverance con todos sus dlc obviamente sólo para miembros de acuerdo así que aún estáis a tiempo va a ser algo habitual ya empezamos regalando unas claves para este juego fallos 76 entonces iré variando ya comenté algunas veces a un juego más modernito otras un juego clásico y nada pondré dos tres claves las que pueda vale y nada para los más rápidos y nada más muchísimas gracias de verdad a los miembros venga vamos a continuar que me acaba de dar cuenta que acaba de pasar algo un poco extraño no sé si es un bug no sé si es culpa mía creo que es culpa mía porque dejé la partida dentro de lo que viene siendo la universidad de voltec y por lo que sea no me ha contado él el último diario así que me vais a permitir voy a entrar lo voy a lo voy a pillar porque no sé me ha parecido muy raro si recordaba yo que alguna vez me ha pasado algo así de tener una misión salir de ese sitio o sea salir dentro de ese sitio del juego y por lo que sea quedarse pillado vale entonces va a ser algo un momentito eso sí he ido a reparar he ido a reparar armas está otra vez plagado el tema lo dicho he ido a reparar el rifle porque yo sin el rifle no puedo estar tío necesito mi rifle ostras este que jugosito está no que color a hito eeeh cagada 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 quita 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 vale parece que no hay mucho lag eso está bien donde leches está el ahora porque no me lo marca tío que raro yo creo que está bugueadísimo el tema bueno pues así de paso como dije en el último vídeo que iba a explorar esto pues así con vuestro permiso nos damos una vuelta ay me he equivocado perdón le he dado sin querer me he dado con el dedo en el teclado ah quería que marcaba ahí por cierto muchas gracias no recuerdo quién fue discúlpame que que me comentasteis oye porque no quitas el audio de las radios ostras no sabía que se podía bajar el volumen de las radios a tope porque sabéis que que youtube si no me cruje oye tío hola onda mira las power cycle estas pero no son las mismas que que el dlc del 4 si no mire y las duchas acérquese e identifíquese los ciudadanos que respeten la ley no sufrirán daño como un chef vale parece que está arriba pues es que no sé no sé por qué ha pasado esto igual no es el mismo diario yo creo que sí no ven bonito ven 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 dios bueno si se quedó un poquito hay un pelín hay un pelín pero vamos parece ser que es algo habitual eeeh como solicita ostras no he pedido ninguna ningún este de suministros pero esta no es la que habíamos cogido ya diario personal de la supervisora fueron cuatro años viviendo aprendiendo y respirando en Voltec me gradué con mención honorífica en la rama de supervisión mi padre se sentía orgulloso vino aunque ella estaba muy enfermo se ve que impresioné a la gente adecuada porque me ofrecieron el siguiente puesto de supervisión disponible me acababa de graduar se supone que eso tardaba años a lo mejor ya sabían que la guerra era inevitable cuando descubrí que iban a construir el refugio 76 me emocioné tanto que salté de la silla y me puse a bailotear en el salón apalachia estaría segura daba igual lo que pasara evan eligió aquel momento para pedirme matrimonio que idiota sabía que no iba a negarme tras las buenas noticias me conocía mejor que nadie mi padre murió unos meses después de que evan y yo nos fuéramos a vivir juntos quería llevarme al altar bueno al final no llegué a ir yo tampoco así que creo que es hora de volver a casa se lo debo a evan vale pues no es que aquí dentro había dos ostras pero no habíamos recogido aquí un o me estoy confundiendo es que no me suena nada del edificio igual me estoy confundiendo claro nosotros estuvimos en el instituto vale me estaba confundiendo no no entonces hemos ido bien entonces lo hemos hecho bien vale pues menos mal que me ha dado por entrar porque pensaba de verdad pensaba que se me había bugueado pero no no es cierto es cierto eh bueno pues yo también anda con lo que fallo vale pues menos mal que 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 si menos mal que lo he hecho pensaba de verdad que era donde habíamos estado bueno disculpad entonces pero bueno es que hace no sé doce trece días que no cuánto hace que que subí el último vídeo eso no doce trece días así que perdonad madre mía empiezo ya pronto con la garganta oye por aquí de hecho lo estoy oyendo por aquí he escuchado un protectrón algo que es un chef o algo así intruso identifíquese iniciando ataque contra el enemigo bueno 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 wa! que me atasco venga muérete ya hombre ostras sí que hay lag tío estaba recib... estaba muerto el bicho estaba yo recibiendo daño Y esto ¿Qué hace? Tostadora ¿Qué es esto? Ah, pero es conocido Me lo llevo Para vender O para dárselo a alguien Que lo necesite Mira, voy a beber Como ando Uf, sigo teniendo sed No, alcohol Bueno, pues Este último A ver, busca el siguiente diario En Welch ¿Y Welch? ¿Dónde está Welch, tío? Vale, aquí tenemos la misión De hablar con la supervisora Tengo algunas misiones Que no tengo ni idea, tío Pero es que vas pasando por Por los sitios Y te van dando misiones Visita la proveedora para engajear Tus vales legendarios No tengo ni idea De qué vales me está hablando Explora la sede de Industria Busco el siguiente diario En Welch Que me está contando Que me tengo que cruzar todo el mapa Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a continuar con esa misión Que nos dio la supervisora Nos dijo algo De ir a buscar la cura Pero también nos dijo Que fuéramos a hablar con ella Cuando tuviéramos nivel 20 Bueno, ¿qué os parece? Como ya hemos sobrepasado Ese nivel Para no perder mucho el rumbo Que por lo que veo Es muy fácil hacerlo Porque hay tantísimas misiones Ojo, que esto está genial, eh O sea, no me voy a quejar De que hay muchas misiones Pero para no perder el rumbo Vamos a seguir centrándonos Un poco en el tema supervisora Y en el tema de los diarios Si es verdad Que yo dije que íbamos a ir a un sitio ¿Dónde dije yo que íbamos a ir? Ostras, no me acuerdo Sé que en los capítulos anteriores No teníamos alguna misión en... No A ver Estudia y investigación Esa es Habla con la supervisora Busca el siguiente diario Se necesita una entrega Investiga la señal de emergencia Que esa no la dieron Cuando la borrachera Vale No sé Bueno, vamos a hacer eso Vamos a hacer la de Los recién llegados Y luego tenemos que hacer Un poco de prevención Que es la que nos mandó ella Porque la de un poco de prevención Me parece que era por aquí abajo No, esta es la de la supervisora Esta es Vale, vamos a hacer una cosa Venga, vamos a esta Que nos la mandó la supervisora Y así cuando volvamos a hablar Con la supervisora Tenemos las dos completas ¿Os parece? Esto no sé No tengo ni idea Que es Tengo aquí además El camp Pero bueno Vamos a ir al depósito De trenes Que nos pilla cerca 17 chapas Joder Que careros 17 chapas Ni que estuviera yo rico Bueno Tengo mil y pico chapas Es verdad Que hoy Al logrear en el juego Una de las cositas gratis Que me han dado Han sido 200 Pico chapas Que tampoco es que sea Una barbaridad Pero Se agradece En los primeros niveles Del juego ¿Es allí? No Es aquí Estudia La investigación De la doctora Hudson Creo que tenía que ver Con Los calcinados ¿Verdad? Algo de Una 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 especie De vacuna O algo así Contra esa enfermedad Para que nos inocularamos Vale Me encanta Este risle Vale Pero vuelvo a decir Que nos quedamos muy vendidos Después de pegar un tiro Tarda Vale Perdón ¿Qué hacer esto? Y he tirado un costo El molotov ¿Dónde está? Que se Que nos quedamos muy vendidos Después de disparar ¿Veis? Yo he soltado el mando O sea el mando El ratón Y es que no sale Tío No entiendo ¿Por qué han hecho eso así? O sea Porque tú disparas Y no te quedas mirando No lo sé No lo entiendo Bueno Espero que supáis Que es algo Que no me No me gusta Dinero Antes de la guerra Vestido Gracias Tengo que entrar Sí Vale Pues vamos a entrar Un hospital Espero lo peor ¿No? O un centro médico Bueno me da igual Nos podemos esperar Lo peor ¿No? Lo que puede haber aquí dentro Ya veo por ahí Vamos a ir haciendo limpieza Con vuestro permiso A ver ¿Se asoma alguien más por ahí? He oído a alguien No lo veo Avanzamos Vale Son calcinados Mira, mira, mira Son calcinados No son necrófagos Hostia ¿Es una enfermera? Creo que era una enfermera Creo que era una enfermera No puedo pillarnos Eh, eh He visto, he visto, he visto Son enfermeras, tío Qué bueno Desde luego Desde luego Desde luego Sois menos horribles Que las del Silent Hill Uf, mucha gente Aquí dentro Munición Almadena Eso, eso Debe de pesar Horrores Bueno, siempre Supongo que habrá tiempo De tirarlo ¿Quién me está detectando, tío? Eh, hola ¿Me la bebo? Qué rica La Nuka-Cola Habréis visto ya la serie, ¿no? De Fallout Si no lo habéis visto Cago en la leche, ¿eh? Cago en la leche Ah, vale ¿Y ahora no lo habéis? Ostras, eh Hermanitos De estos Para la base Me mola Hombre, tiene un poco de roña Pero Vale, igual Esto es una salida ¿Dónde vas? Guau, qué triaco Oye, ¿he visto la señal? Ostras Tenemos que ir hacia abajo Por lo que veo Luego ya revisaremos Armas y demás Que nos van dando ¿De acuerdo? No puedo escuchar Bueno Nosotros Caza criaturas monstruosas Hay un evento ahora Algo de carnes Que pone ahí un ¿Veis? El evento cortes primales Ahora hay otro Carne cocinada Hay un evento De no sé qué De carne Que se llama Que a su vez Hay un montón de eventos Dentro del juego Relacionado con esto Y ni idea O sea Para qué obviamente Ni idea Lo he visto al entrar al juego Pero no sé De qué va el percal Ahora veo que es algo De conseguir carne Y cosas Pero no lo sé Pongo una recetita Por aquí No Fragmentación Pegamento Sopa Me la como Me la lleno un poquito Sí Ostras Cabrito Ha sido Tiro de pan Joder Y este Una crefago salvaje Vale Ahí tenemos Otra enfermera Ostras Me estaba equivocando De botón Para pillar Ahí de macho Pero ¿Dónde está El que ha salido Corriendo? Qué raro es Que no me haya escuchado Con el tiraco Que he pegado a la pared ¿Sabes? Igual ha dicho Que Una mierda Para mí A ver Está de quieto Un poquito Guapo Bien 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 ¿Eh? Nivel 22 Vale Pero aquí dentro No voy a ponerme A elegir cartitas Que me pongo muy nervioso No encuentro Joder Pero aquí hay muchísima gente Tío ¿Veis? Las enfermeras Mega sexys Estas No tío Me marca aquí debajo Estudia la investigación Vale Pues tenemos que encontrar Nada No tenemos que encontrar nada Aquí está Tenemos que encontrar Iba a decir Tenemos que encontrar La manera de llegar abajo Eh Fuera Fuera Quiero mi bollito Vamos Me cago en tu padre Dame Dame la tarta Te he visto Te he visto Os juro que he visto uno por ahí Mirad Mirad Madre mía Deja de hacer ruidos Eh Basta para que diga algo Para que sabéis que pase todo lo contrario Pero Hostia Me salen muy poquitos legendarios A ver Igual es que estoy mal acostumbrado Que en Fallout 4 Al Al jugar En una dificultad Muy alta Sé que una de las cosas Que conllevaba a eso Es que salieran Muchos Legendarios Pero Ostras Ya os comenté Que estuve un fin de semana Entero jugando con mi hijo Y No veo legendarios Salen muy poquitos Igual es por el nivel Que a niveles bajos No salen Los que jugáis habitualmente Me Me podréis Ayudar con eso Pero Ostras Yo recordaba En su día Cuando no había NPCs Y estas cosillas Que salían Bastante más Pero bueno No lo sé No lo sé Igual ha sido casualidad Y que en estos primeros En estos primeros Ratos de juego No salen Oye Me voy a matar Me voy a matar Verdad Uf No Vale Eh En verdad He intentado saltar encima Pero He fallado un poco ¿Qué es esto? Es ahí abajo Tío Nosotros No ¿Cómo es? Ostras Es que Cago en todo Los escucho pegados Pegados a mí Yo no sé si es por mis cascos o qué Pero Es que los escucho como si los tuviera en la oreja Vale Esto lo podemos abrir Parece A ver 3 es 0 Pues empezamos Bien Ending 0 Este no va a ser Este Against Vale Salto Salto la ligamos Me gustaría C ¿Qué ha pasado? Ostras Se me quedó pillado Machete Ostras Voltor Machete Indoril Machete Tiene 2 Una Puede ser esta Si Si Control de la puerta de seguridad A ver Vamos a ver Me cago en todo Me cago en todo Pero tío Esto es para cerrar ¿No? Espera A ver si ves una puerta No es para cerrar ¿Me estás diciendo que no hay nada? Bueno Había un cofre Pero una cajita de esas Pero Me cago en todo No No Digo Igual hay un Un núcleo de estos Tío Para mi servo Qué triste Tener una servo Y no poder utilizarla Oh Es aquí Nosotros No Nosotros no Espérate tú Que luego podamos salir De aquí Uy Qué poco me gusta esto Recordad Siempre Recoger las almohadas No es coña Pues no he encontrado Uh 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 Vale Pero Darme rifles No pistolas Recordad Recordad Siempre Almohadas Ya habéis visto Que solemos encontrar A veces Solocintas Debajo de ellas Yo no sé exactamente Dónde están Todas las solocintas Pero es que sí las recuerdo Vale Vamos a ver Esto Me voy a tener que meter ahí dentro ¿Verdad? Igual no A ver De qué va El tema Eh Resumen del proyecto De inoculación Sí Eso es todo Lo que nos dijo Completa Estudia La investigación Opcional Entra por la puerta principal De depósito de trenes Consigue un fusible de tipo T Obtene una muestra de sangre De un necrófago Ostras Vale Objetivo Estaba leyendo la misión Objetivo Producir una vacuna Contra el efecto mutagénico Conocido como la plaga calcinadora Método Extracción de muestras de sangre De la criatura candidata Que se ha observado Que es más resistente Al efecto mutagénico calcinado Uso de análisis De muestras de sangre Para crear anticuerpos sintéticos Criatura candidata Necrófago salvaje Y seguro que tengo que dar gracias Porque igual te toca Sacarle sangre A un sanguinario Apéndice Proyecto En punto muerto Hasta la adquisición De un repuesto de fusible De tipo T Solicitud de repuesto Enviada al intendente De los protectores Diario del proyecto A ver Llegamos demasiado tarde He fracasado Estaba hablando Con María por radio Nunca había visto Tantas bestias calcinadas Dice que son tantas Que oscurecen El cielo Por la parte Del aeropuerto No atacan Aún no Puede que estén esperando La llegada De sus soldados De infantería Calcinados Que desgraciados Más inteligentes Se refiere a los Los pedazos murciélagos Sus soldados Y por supuesto Nos estamos quedando Sin munición Y sin estimulantes Así que esto Podría suceder Perdón Así que esto No podría suceder En peor momento ¿Qué coño hago yo ahora? Aquí abajo Sola podría terminar De desarrollar la vacuna Ya no puedo ayudar A los tragafuegos Pero a lo mejor Algún día La vacuna Salve vidas En caso de que Aún Quede gente Con vida Los tragafuegos No sé Qué es eso Si consiguiera Volver al aeropuerto Podría salvar vidas Hoy O quizá mañana O cuando comience La batalla Y comenzará Mierda No puedo quedarme aquí Quizá sea una misión suicida Intentar hacer algo Por mi cuenta Pero no puedo Darles la espalda A todos mis seres queridos No cuando más me necesitan No cuando no he logrado Cumplir Mi parte En nuestro plan Para detener A los calcinados Antes de llegar A esta situación Si alguien encuentra esto Que coja la muestra De sangre Que la coloque En la centrifugadora Y que ejecute El programa de análisis De ADN Lo demás Es automático Buena suerte Vale 20 de noviembre Joder Tan cerca Y a la vez tan lejos Jeff ha estado Fuera en misiones De búsqueda Sin descanso Y no consigo Contactar con él Para pedirle Que me ayude Con la muestra De sangre O con el fusil De repuesto Los tragofuegos Están casi listos Para la gran operación Y no tengo nada Que darles Si se enfrentan A los calcinados Sin vacunarse Previamente Me da miedo Lo que pueda pasar Los tragofuegos Deben de ser Un grupo En plan Como los protectores A ver Tengo que asumir Que quizás Nunca tenga La oportunidad De finalizar Este trabajo Pero a lo mejor Otra persona Lo consigue Este diario Debería servir De guía Creo que también Puedo programar La máquina Sintomática De modo que Reproduzca un mensaje Para que Para quien sea capaz De administrar la vacuna Una vez esté terminada De esa forma De esa forma Si llegar a ocurrir Lo peor Por lo menos Dejaré indicaciones Para ayudar A que los demás Puedan beneficiarse De lo que hemos aprendido Ayudarlos a sobrevivir Si Si Yo no lo consigo Vale Es que estoy escuchando algo Y no sé Si es que tengo Un calcinado Respirándome en la oreja O que leches es 2 de septiembre A ver Doy las gracias a Dios Por la automatización Soy una mujer Que hace el trabajo De un pequeño equipo De investigación Si no fuera Por los ordenadores Y por todas las máquinas Que hay aquí Este proyecto No sería posible Hablando del proyecto La criatura Que muestra Una mayor resistencia A la plaga calcinadora Es el necrófago salvaje Si consigo Una muestra de sangre Solo hará falta Colocarla En la centrifugadora Y ejecutar el programa De análisis Con los resultados Debería resultar Bastante sencillo Sintetizar anticuerpos Se añaden los anticuerpos sintéticos Al fluido de suspensión Y listo Una vacuna Contra calcinados Instantánea Después Solo me tocará esperar A que me llamen Para darme el premio Nobel de medicina Eh Jolín Pues si lo hace solo por eso Esa es la buena noticia La mala tiene que ver Con la vieja máquina Sintomática La encendí Y la muy puñetera Se cargó un fusil Vale Por eso nos han pedido el té ¿No? Jeff cree que podría haber fusiles De tipo T En el viejo depósito De trenes Espero que pueda enviar A alguien A comprobarlo pronto Por cierto Es depósito Es donde nos hemos Teletransportado Para llegar aquí Creo Eh Según María Los chicos de la unidad De los tragafuegos Están deseando luchar Contra los calcinados Y cuentan Con que mi vacuna Los proteja Vale 12 de agosto O sea Vamos al revés Los hemos empezado A leer al revés Pero bueno La entrada de hoy Va a ser corta ¿Que por qué? Porque solo he hecho una cosa Y ni siquiera Ha sido investigar No Me he pasado todo el día Escondiéndome de un grupo De calcinados Que invadió el hospital Esta mañana La mayoría se quedó En el piso de arriba Pero unos cuantos Se pusieron a merodear Por aquí abajo Menos mal que los hay Porque casi no me dio tiempo A esconderme en el armario Cuando empezaron A registrar el laboratorio Ostras Registrar Yo sé que funcionan Como una mente colmena O es como O es lo que nos han hecho ver No sabemos casi nada Sobre los calcinados ¿Que los motiva? ¿Que comen? ¿Por qué son hostiles Hacia todo lo que no pertenezca A su grupo? Un rato después Los calcinados se fueron Y con un rato Me refiero A nueve horas más tarde Madre mía No quiero volver a pisar Un armario de almacenamiento En la vida Ya 1 de agosto Buen progreso en general Al menos con la preparación He terminado el programa de análisis Después de No pocos gritos Insultos Y golpes Conseguí establecer la comunicación Entre el terminal Y la máquina sintomática Bueno Eso no es del todo cierto Sería más correcto decir Que he conseguido Que el terminal Le dé órdenes a gritos A la máquina sintomática Y que ésta le obedezca ¿Cómo? Ahora puedo escudriñar Cientos de cuentas Observaciones personales Y cualquier otra información Que tengamos Sobre la plaga Calcinadora Que afecta a la fauna local Con suerte Una décima parte Me podrá ser de utilidad Así que ahora Llegamos a La clave de mi teoría Si consigo identificar A las criaturas Que se ven menos afectadas Por la plaga calcinadora Quizá Y solo quizá Consiga averiguar El porqué Después Con un poco de suerte Los anticuerpos sintéticos Quedarán muy lejos No sé por qué han puesto Esto al revés Tío Igual me tenía que haber fijado Antes en la fecha Pero No sé Claro imagino Que está en orden De cuando los han ido escribiendo Pero bueno Igual fallo mío A la hora de leerlo Vale Allá vamos Una valiente doctora Contra los misterios De los calcinados Menuda heroicidad La verdad es que estoy sola Más que un pelín asustada Y tengo dudas Sobre si esta locura De idea funcionará Creo que los fundamentos Son bastante sólidos Pero a saber Que encuentro Cuando empiece a canalizar Perdón A analizar el ADN De los calcinados O si lo entiendo Aún así Debo intentarlo Si no lo hago La gente a la que quiero Tendrá los días contados ¿Qué pasa si los calcinados Empiezan a expandirse? No quiero ni pensarlo Vale Pues ya está Analizar No, no tenemos La muestra Así que Ostras Esta foto ¿Será la doctora? Esto parece Un uniforme De los protectores Igual no No Porque hay un avión Esto debe ser De antes Del movidote Bueno Ya os comenté Que En ocasiones Me pondré a leer Porque me interesa Me interesa Muchísimo además El tema De los calcinados Porque no tengo Ni puñetera idea De qué van ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Vámonos entonces Bueno Vámonos entonces Lo primero A salir de aquí Y vamos Hacia esa estación Tío ¿Cómo? Sí Consigue Entrar por la puerta Principal Depósito Ahí ¿Por qué tengo que Entrar por la puerta Principal? No tengo ni idea Vale Mira que dos En fin Es que ese día Ese día que nos pusimos A jugar Esos dos días Es que saqué fotos Pa aburrir Qué chulas Las servos Pero Cómo desbalancean El juego Tío Lo desbalancean Bastante Por lo menos El cuatro A mi hijo Desde luego A mi me encanta Pero mi hijo Es que Le chiflan Las servos Armaduras Vale ¿Recordéis? Recordemos ¿Recordáis? Recordaremos No ¿Recordáis Que escuchamos Una locinta Sobre un monstruo Algo así? Si no recuerdo mal Ese monstruo Yo creo que sí Que era por aquí Ese monstruo Yo lo he visto aquí O no ¿Recordáis la locinta Del monstruo? No sé qué A ver aquí está No Yo creo que es Por aquí abajo Pero bueno Quiero decir Que igual Nos lo encontramos ¿Eh? Algo me ha visto Algo me ha visto No sé Que me ha visto Coño Anda Comunista Un robot comunista Vale Bien Tranquilos Sí Genial Vale Y digo genial Porque lo voy a dejar Por aquí Y vais a decir Ostras tío Que cortito Es que quiero Poner Porque es que al final Se me va a olvidar Y os prometí Que el tema de holocintas Y más Los íbamos a escuchar Y muchos de vosotros Me dijisteis Sí por favor Tal O sea Entonces que sepáis Que cada vez que tenga Una colección De holocintas De historias O lo que sea Las vamos a escuchar Y hoy quería terminar El capítulo Vale No quiero avanzar más Porque seguramente Allí nos tiremos Un buen rato Y no quiero alargar Mucho más el vídeo Deciros Porque en el momento Que escuchemos De escuchar Las holocintas Ya paro el vídeo Vale Pero deciros Que seguiremos Con la serie Vale Poquito a poquito Uno o dos capítulos A la semana Pero de momento La voy a traer Porque me gusta A vez en cuando Meterme aquí Y echar un ratito Vale Pero ahora Lo que vamos a hacer Es Yo tenía Una historia De estas Espera No Y el que se llamaba ¿Quién anda ahí? Me parece que se llamaba ¿Veis? Esta es la que escuchamos La de la bestia de Grafton Y tenemos que tener Por ahí Madre mía Que cosa estoy ¿Quién anda ahí? Aquí están Que me parece que eran Dos partes Así que Las pongo Las escuchamos Son esos relatos Radiofónicos Que eran muy habituales En los años 50 Me parece 40 Que cuentan historias Y que a mí De verdad Que me chiflan Porque están muy bien hechos Si bien este es cortito Y tal Pero lo dicho Espero que os guste Y nos vemos En el siguiente capítulo ¿De acuerdo? Venga Cuidaos mucho Bienvenidos Estimados oyentes Una vez más Llega la hora De dejar a un lado Cuanto creen Saber Y consideran Cierto La hora De abrir la mente A un punto Extraño Insólito Y a veces Aterrador Que acecha En las sombras Y en los límites De lo conocido Donde mitos Rumores Y leyendas Cobran vida Hoy les ofrecemos Más Relatos De las colinas De Virginia Occidental El episodio De esta noche ¿Quién anda? Extraño encuentro Flatbush Llega por cortesía De Sugarbuff Los cereales Con un sabor Intenso Y explosivo Y el 100% De la cantidad Diaria Recomendada De azúcar Empiecen bien El día Con Sugarbuff Nuestro relato Comienza La fatídica noche En la que un Jove Hoy escapa Que responde Al nombre De Fred Fisher Se encuentra En serios apuros Tras haber caído En un oscuro mar ¿Dónde estoy? ¡Jack! ¡Beef! ¡Señor Bailey! ¡Me oye alguien! Yo te oigo ¿Quién anda ahí? No puedo verte ¿Yo? Me llamo Sally ¿Y tú? Fred ¿Estás bien, Fred? Creo que sí Un poco mareado Me habré dado en la cabeza Ay, no ¿Tú también te has perdido? Bueno Más o menos Estaba De acampada Con mi grupo de Boy Scouts En el lago que hay cerca De Flatwoods Había Unas luces Que parecían bailar en el cielo ¡Qué bonito! Supongo En fin Oímos unos ruidos extraños Y mis amigos Me han picado Para que viniera a investigar Y aquí estoy ¿Tú solo? ¡Qué valiente eres! Caramba Gracias He seguido los ruidos Hasta la entrada De una vieja mina Olía fatal Como a huevos podridos Pero peor De repente Me ha iluminado Una luz muy fuerte Me he asustado muchísimo Y me he metido Corriendo en la mina Para esconderme Pero era todo muy extraño Como si mis pies No tocaran el suelo Todo se ha puesto negro Y me he despertado aquí A oscuras A mí me ha pasado lo mismo Hagamos lo que siempre dice mi padre Cuando perdido te quedas Mejor no te muevas Han dicho que lo traerán pronto Hay más gente aquí Buena pregunta Jovenzuelo Sintonicen el próximo programa Para descubrir la respuesta En el escalofriante Desenlace de ¿Quién anda ahí? Extraño encuentro en Flavio Esta noche les ofrecemos El capítulo final de ¿Quién anda ahí? Extraño encuentro en Flavio El episodio anterior Fred Fisher Un boy scout local Conoció en la oscuridad A una chica muy peculiar Llamada Sally Pero resultó Que no estaban solos Hay más gente aquí Sí Se habrán ido a por más comida Volverán pronto Si esperas aquí conmigo Te darán comida a ti también Basta con que hagas lo que te pidas ¿Qué quieres decir? Cuando quieran jugar contigo ¿Jugar? ¿Jugar a qué? Aún estoy aprendiendo Las reglas Suelen ser aburridos Pero solo duelen Cuando usan las agujas ¿Agujas? Sí Como en el médico Y eso Pues a mí ese juego No me suena de nada Suena terrible Y esta gente parece muy Pero que muy mala Tenemos que salir de aquí No, no, no te muevas No te muevas No te muevas Vale, vale Deja de gritar Ah, la luz Cómo brilla Siempre vienen por ahí Cuando traen comida O es hora de jugar Sally ¿Qué es ese caspo que llevas? Parece que lo tienes Atornillando la cabeza Hora de jugar Hora de jugar Sally ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Hora de jugar Ahora los veo No, no son humanos Hora 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 No, parad Soltadme Hora Salve, ayúdame Hora 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 No quiero jugar No quiero jugar No, no Días después Hallaron a Fred Fisher Vagando cerca del río A las afueras de Flavius Estaba desorientado Pero ileso Salvo por una pequeña herida En cada silla Fred sigue convencido Hoy en día De que el extraño encuentro Fue real Y sigue buscando Por todas partes A una chica desaparecida Llamada Sally A la que jura Haberse encontrado Ustedes deciden Estimados oyentes ¿Fue todo producto De la imaginación De un niño asustado Perdido en el bosque? ¿O fueron unos alienígenas Del espacio exterior Los que abdujeron A Fred Fisher Y le lavaron el cerebro? Sintonicen la semana que viene Para escuchar otro capítulo De los Relatos de las colinas De Virginia Occidental ¡Gracias! 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 ¡Gracias!